Y ahí va el final, la gente se emociona Toda la cámara empieza a gritar Chu está haciendo chu No, la va a volar El corazón late El hombre de cepito No, la va a volar Acuérdate de la puerta, dice la gente Que se vayan al short de gol ¿Cómo, cómo, cómo, tú?